Activistas arrojan puré de patatas a un cuadro de Monet valorado en casi 111 millones de dólares. Del artista francés Claude Monet, expuesto en el Museo Barberini de la ciudad alemana de Potsdam, los activistas entraron al recinto vestidos con chalecos reflectantes y se arrodillaron en el piso tras la acción. Comentaron todo lo que está pasando la gente. La obra de arte afectada forma parte de la serie Almiares y fue pintada por Monet en 1890. En 2019 fue subastada por 110.7 millones de dólares en Nueva York. ¿Vale más que la comida? ¿Más que la justicia?